Te doy un pedazo de tierra de la cordillera donde yo nací Te doy las canciones más bellas de mi álbum de amores, todo es maldito Te brindo el collar de mis años y el pozo de dicha de mi corazón Y te dejaré para mañana, aunque tú no me des nada, la creciente de mi amor Te doy un pedazo de parranda, te doy una serenata con guitarra y acordeón Yo solo te pido que no me eches al olvido, villa nueva mía Yo solo te imploro que no me dejes tan solo porque moriría Déjame tropezar en las piedras de tus calles de poesía Déjame brindar por ti, déjame cantar tus cantos Déjame sentir tu llanto, villa nueva mía Villanueva mía, villa nueva mía Villanueva mía, villa nueva mía Villanueva mía, villa nueva mía, villa nueva mía